Hola mi gente, aquí las Doralis Ya sé, miren, ahora sí les quiero presumir Yo les dije, nueva tapa, nueva Doralis Pero versión mejorada O sea que, ahora sí ya me van a ver Acá penadita, miren, hoy sí me pinté, miren Miren, hasta me pené, me hice mis chonguitos Uy, me encantaron mis chonguitos, cómo quedaron Así es mi gente Y este video es para Pues enseñarles mi departamentito, cómo va quedando, cómo le voy haciendo Así es que, uy, vénganse, les enseño Miren, oh miren, ahí los tenía yo En mi mariposa Esta mariposa me la pintó mi hija Azul y Xuchi Y miren, aquí tengo mi ventana que da para el patio Mis babies Y miren, me compré este sartén, está nuevecito Me lo compré en la segunda, mi gente Así es, ahí lo encontré Todavía no lo uso Bueno, pero ya mero porque pues la Dorali se compró un poquito de lonche demandado Miren, claro que sí Leche de almendra Agua Agua, agua, agua No puede faltar la soda La coca Huevito La frutita La pizza que me la pedí pero no me la cabé Un pancito Chips Con salsa Que es lo que ahorita se me antoja La frutita Fruta en Aníbal Los limones No pueden faltar Miren Me hacía Comprarme este Para hacerme unas tortas Ah, claro que sí Miren, aquí tengo mi jamoncito Miren My snacks Para que coma yo mi arroz con leche Ya sé Miren, mi gente Me agarré de estas bebidas Las vamos a probar La verdad casi no las he No las he probado más que esta La de coco La de coco Pues sí sé Sabe a coco Así me gusta Pero esta vez la agarré con fresa Y con Ay, perdón ¿Y qué es con mango? Mango y coco Mmm Yogur, mi gente Yogur Griego Alto en proteína Ah, claro que sí Porque así como ven a la Duralis De guapa Preciosa Me cuido mi alimentación Gente Y es algo que pues a mí me gusta Hay que mirarse bien Ah, claro que sí Hay que ponerle empeño Eh Miren Aquí tengo Mi proteína Claro que sí Claro que sí Y pues hasta ahorita Pues es todo Nada, no se crean Miren aquí Frutita Aguacate Bananas Mango ¿Qué es? Ay Mango Y tengo aquí naranjas igual Ay Naranjas Morunjos Y mis mel Mangos Mangos Chiquitos Y mis plátanos Así es mi gente Y ven que les dije Que fui a la segunda Me encontré este Pero yo lo pinté Jejeje Era todo negro Era todo así Pero yo lo pinté Y le puse el color Como dorado Y miren mi gente Igual que me encontré Ay Es una base Ya saben que la casa de Duralis Tiene que tener florecitas Pero pues Ahí sí me quieren mandar Ay No, no se crean Nada, entre semana voy a ir por flores Así es Y miren mi gente Les quiero enseñar mi sala Bueno Ahí están mi herramienta ¿Verdad? Y la tengo aquí Para que no me la vayan a robar allá afuera Porque no me han dado la llave Para mi closet Donde puedo guardar yo mis cosas Entonces nada Que me la den Ya las guardamos Pero miren Jejeje Ya sé Necesito poner un cortinero Y miren Este mueble Lo pinté hoy Sí me gustó Como quedó Le puse Un dorado Miren esta también Me la compré Ahí en la segunda Es que como les digo Mi gente Me encanta escribir Me gusta escribir Y Voy a hacer otras cosas Tengo muchos planes Y Fíjense que una mesita Uy hace milagros Y miren Miren Mi baño No le puse así De otro color Porque pues En una Así se mira bonito O sea nada Todo natural Todo limpio Porque a mí Me gusta que todo esté limpio Mi gente Miren Ahí está la dar alis Y sus chonguitos Así es mi gente Miren Y Bueno Creo que me gusta más Con la esta Así Pero no sé No sé cómo lo voy a dejar Pero pues miren ¿Me ven? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Miren mis bebés Aquí tengo más bebés Así es mi gente A mí me encantan Las plantitas Y Espérenme Espérenme Que agarre yo Carrera Y miren Puras plantitas Van a ver aquí en la casa Este cuarto Es el de mis babies Pero pues ya Cuando vengan Ellos lo van a hacer A su manera Lo van a decorar Como a ellos les guste Fíjense que Tengo esta lámpara Pero tengo este dilema No encuentro el switch Para prenderla Es la luz del pasillo Se podría decir Pero no Miren No ¿De dónde la prendo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si me entiendo A ver Ja 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 Ahí son la luz Ahí son la luz Ahí son la luz Ok Encontramos Cómo se prende Después de cinco días Ja 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 copa, ahorita se las enseño, pero he dormido tan a gusto, mi gente, tan a gusto, que estoy pensando en agarrarme una cama nada más para tenerla así en el piso, no sé, me llama la atención, pero como les digo, todo eso, mi cuartito más o menos va a ir agarrando, va a ir agarrando, forma, ok, miren, miren como tengo las tercianas, nada más las puse ahí, ahí se van, a mí las cortinas, no, si me entienden, no están bien colgadas porque las paredes son de block y tengo que hacerle con el ladrillo para ponerle los tornillos y esas cosas que van para ponerlas, el cortinero, si me entienden, entonces la Dora Liz dijo, ahí se va, ahí después lo arreglamos, el chiste que miren, no se mira, no entra la luz, todo bien, bueno, entra poquito, pero pues, todo bien, déjenles enseño cómo tengo esta cortina, que es la de mi sala, miren, pobre de ella, está ahí, agarrada de un tornillo, pero esperense eso, es una cortina del baño, exactamente, esa cortina tenía que estar aquí en el baño, pero la Dora Liz cuando compró estas, pensé que iban a ir a ser para la sala, pero no le quedaron porque eran unos, unas cortinas muy chiquitas, o no le, y pues dije, la del baño, la cortina del baño, esa sí le va a quedar, y sí, así la puse allá y estas las puse acá, para qué me complico la vida, pues esto nada más es poquito, poquito, miren, es que aquí no hay luz, pero, miren, ahí tengo mi ropa de salir, ah, claro que sí, porque miren, la Dora Liz se pone tacones, eh, claro que sí, tengo vestidos, ay, cuando ustedes digan, ay, Dora Liz, ponte un vestido, miren, me encantan los vestidos, mis sudaderas, y miren, allá tengo la ropa de mi trabajo, mi ropa del día a día, y eso es todo, eso es todo lo que tengo, mi gente, no más puedo pedir, o sea, ya no más que lleguen mis hijos, y irles acomodando su cuarto poco a poco, y poquito a poquito se ver transformando, así como la Dora Liz, y le vamos a ir poniendo el toque de Dora Liz, el toque de los niños, porque acuérdense, todavía falta bingo, y todavía faltan los tres gatitos, que de hecho, nada más me voy a traer dos, así es, mi gente, entonces, muy, muy pronto, todo esto, todo esto, va a estar bienísimo, y más nada, mi gente, muchísimas, muchísimas gracias por llegar conmigo, y que miran mi vida, y ojalá y agarren un poquito de inspiración, para que sigan en lucha, para llegar a su santísima paz, y a su felicidad, y para que miren, que sonriéndole a la vida, haciendo las cosas con amor, haciendo las cosas bien, se pueden lograr muchísimas cosas, y de hecho, uy, vienen muchísimas cosas para la Dora Liz, muchísimas patoaventuras, que, uy, ustedes van a tener la dicha, de compartirlas, de verlas, de, ahí, este, agarrar un poquito de inspiración, y que digan, ay, yo me voy a ir para acá, ay, yo también quiero ir a hacer esto, ay, ir, ay, voy a hacer más de eso, ah, claro que sí, mi gente, claro que sí, y, ay, agarren un poquito de esto, y, ay, pónganlo en su día a día, para que miren que, pues, ser uno mismo, y buscar su felicidad, les da paz, así es que mi gente, más nada, que tengan un bonito día, un bonito mes, un bonito año, ya sé, ya sé, mis, mis bomboncitos aquí, mis pompones, me encantaron, así es mi gente, pues, miren que yo, me voy a ir a dar la vuelta, voy a ir a cenar, a ver qué encuentro, uy, más nada mi gente, chao.